Estamos, mi gente, con otro video más, mostrándoles lo que estamos haciendo aquí, disfrutando aquí en la playa, con Aventura y su familia. Y El Salvador, que leen. Ahora bien, vamos. Como pueden ver, ahí está la playa, está bien bonito acá. Bueno, vamos. 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 Vamos, mi gente. Vamos. 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 A mi lo que me gusta ver son las palmas. Esas hermosas palmas. Siempre. Siempre, siempre esas hermosas palmas que hay aquí en Florida porque a mi tiene donde vengo. Bueno y no es el mente que V Ida, leotras deая y está Hasta aqui vamos a dejare este video dominente. Y ahi estamos. Con todos los poderes. Bendiciones. Saluditos. Vivansea a misınız prequeños namoroso finally. Saluditos-y bendiciones a cameas out. Bye. Y regresamos en el siguiente video.